La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que mantiene la huelga magisterial nacional, con lo cual no participarán en el inicio de clases del ciclo escolar 2016-2017, programado para este lunes 22 de agosto. Además, emplazó al gobierno federal a instalar con respuestas concretas la mesa de negociación en lo inmediato. Elementos de la Policía Federal ejecutaron de manera arbitraria a 22 de los 42 civiles muertos en el enfrentamiento ocurrido en Rancho del Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. Además, otros cuatro fueron muertos por uso excesivo de la fuerza. Esto lo concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sobrado ante la ausencia de velocistas de peligro en la final de los 200 metros, el jamaitano Usain Bolt venció con 19.78 segundos y dio un nuevo paso en el camino hacia un histórico triple-triple de títulos en igual número de Juegos Olímpicos. La cantante y actriz alemana Utel Emper, acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional con la dirección de Carlos Miguel Prieto, se presentará este 2 y 4 de septiembre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Gracias por su atención, que tenga un buen fin de semana.